Al debatir el tema de la agenda política relativo al proceso electoral en el Senado, el narco senador Mario Zamora, del Narcopri, instó demagogo a sus colegas a promover la participación ciudadana en las elecciones, aspirando a que más del 70% de la población vote. Criticó sin pruebas la supuesta intervención del presidente en el proceso electoral y denunció la disque violencia y presiones del crimen organizado y el gobierno, que desalientan la participación. Abogó por elecciones libres y transparentes, en las que todos los ciudadanos se informen y decidan sin coacción. Zamora defendió el derecho de los ciudadanos a apoyar a cualquier candidato y destacó cínicamente a la brutarga Xochitl Galvez como motivada por el disque amor al prójimo, en contraste con otras candidatas impulsadas solo por el poder, refiriendo su ataque a la doctora Claudia. Finalmente pidió confianza en el proceso y a que se deje de usar la tribuna para exaltar falsamente a los candidatos, como él evidentemente lo hizo. Tras oír las andeses del fantoche vasallo del señor X, el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT expresó irónico su gratitud por la intervención del senador Zamora y destacó tajante la conducción de la senadora presidenta. Recordó que el 2 de junio el pueblo decidirá en las elecciones y que el 5 de junio se enfrentarían los resultados, adelantando que algunos prianistas tendrían que reconocer sus errores. Afirmó la disposición a aceptar una derrota, aunque lo veía improbable, debido a su convicción democrática. Para responderle reconoció que, tras perder la candidatura dentro de su movimiento, dio su apoyo total a Claudia Chemon, resaltando su crecimiento, solidez y compromiso, y afirmó que ella sería la próxima presidenta, la primera mujer en 200 años de la República Federal en lograrlo, finalizó contundente. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña humilla a un fantoche priista por decir que su narco botarga Xochitl le ganará a la doctora Claudia Chemon, como le manda su patrón el narcoampón Claudio X. González. Muchísimas gracias, presidenta. Yo quisiera aprovechar estos minutos para compartir reflexiones con todos ustedes. Miren, yo creo que lo que deberíamos de estar haciendo aquí, y creo que eso lo compartimos todos, es promoviendo a que la gente vaya y vote. Algunos estarán a favor de ustedes y otros estarán a favor de nosotros. Entonces, pues, hablemos de eso, que la gente vaya y vote. ¿Por qué no aspirar a que podamos tener una elección donde más del 70%, por qué no el 80% vaya a votar? Ojalá, ojalá que tengamos esa participación. Que un grupo de ciudadanos, que se le conoce como la Marea Rosa, tenga el interés, o hoy haya decidido apoyar a determinados candidatos, pues es normal. ¡Qué bueno! Eso no está fuera de la ley. Se vale que ciudadanos informados, inteligentes, digan cercana a la elección, oye, queremos decantarnos por tal o cual candidatura. ¡Qué bueno! Lo que no está bien es tener un presidente metido en una elección. Eso no está bien, ya hay que decirlo. En el pasado lo señalaban, hoy ya se les olvidó. Venir a únicamente exaltar a los candidatos como si fueran perfectos. Pues no es cierto, no mintamos. Es más, yo vi un programa de televisión donde el propio Rodolfo Gerardo, Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, decía que él era mucho mejor candidato que Claudia Sheinbaum, que él tenía mucho mayor empaque, que él era del pueblo. Yo lo vi en la televisión y creo que lo sigue pensando, no tendría por qué pensar lo contrario. Entonces no puede salir a decir que Sheinbaum es la mujer maravilla. No tiene caso, hombre. El pueblo de México es muy sabio. Invitemos al voto, invitemos a que todos vean el debate, el próximo debate, el 19 de mayo. Invitemos a que todo el ciudadano se informe y deciden libertad para ir a votar. Oigan, hace unos días en Fresnillo, Zacatecas, tiraron creo que nueve cuerpos en la calle. El día de ayer en San Ignacio, municipio, en el estado de Sinaloa, el candidato del Frente Amplio se bajó de la candidatura a la alcaldía porque está empezando a ver otra vez, como lo vivimos, a mí nadie me va a platicar presiones, tanto del gobierno como del crimen organizado, que prácticamente ya son lo mismo para que no participen en una elección. No deberíamos nosotros, como representantes populares, señalar eso. No queremos todos que la gente pueda y vaya a votar en paz y que en libertad decida por quién lo quiere hacer. Miren, si así ganasen ustedes, nosotros lo vamos a reconocer y si nosotros así ganamos en esa libertad, esperamos que nos lo reconozcan. Qué necesidad de estar yendo y viniendo y diciendo cosas que a veces son hasta mentiras y que nomás por querer quedar bien o poder hacer como si los candidatos fueran perfectos. No lo son, son seres humanos. Aquí alguien viene y dice, no, no son ciudadanos los que van a marchar el próximo domingo, son gente del PRI, del PAN. Oigan, pues yo soy militante del PRI de muchos años y yo les juro por Dios que no vengo de Marte ni soy extraterrestre, soy ciudadano y que un ciudadano se decante a favor de unos u otros es lo que queremos, que se informen y que participen. ¿Qué sí les puedo decir yo? A mí me consta, a Xochitl Galvez, lo que la mueve a participar y buscar ser presidenta en la República es el amor que tiene por el prójimo. Y lo que veo yo que denota su candidata es que sólo la mueve el poder, el poder por el poder. Pero a lo mejor lo que yo pienso, estoy equivocado. Entonces, pues ya lo decidirá la gente. Tengámosle confianza y promovamos a que vayan a votar, promovamos a que se informen. Y mientras más candidatos convenzan a ciudadanos libres a votar en favor de ellos, va a ganar México. A eso los invito, a dejar nomás de utilizar esta tribuna para querer quedar bien con un candidato que al final de cuentas, a lo mejor si gana, ni siquiera los van a apelar. Así que, a votar por Xochitl Galvez, a promover que la gente vote en libertad y a que gane quien los mexicanos así lo decidan, en plena libertad. ¿Con qué objeto, senador Noroña? Todavía no soy senador, pronto seré. Perdón, sí, tiene razón. Por alusiones personales. Sí, diputado. Gracias, senador Zamora. Hasta dos minutos, diputado Noroña. Muchas gracias. En primer lugar... Perdón, perdón, hasta un minuto, tienen razón. Hasta un minuto por alusiones. Ya cantó, presidente. Iba a usar solo un minuto. Que además ha sido una extraordinaria conducción de la senadora presidente. Efectivamente, el 2 de junio el pueblo decide y aquí el 5 de junio nos vamos a ver las caras y habrá quien tenga que reconocer que se equivocó. Aquí, como se ha planteado, nosotros reconoceremos una derrota, que eso lo veo imposible que suceda, porque somos demócratas y yo efectivamente competí en el proceso interno y quienes competimos en un proceso queremos ganar y nos consideramos la mejor opción, pues no puedes, no debes competir en otra circunstancia. Y apenas se determinó con las encuestas quién había ganado el respaldo de nuestro movimiento, yo salí a reconocer y dije que apoyaba con todo a Claudia Sheinbaum Pardo, porque para mí la unidad del movimiento es fundamental. La he visto crecer enorme durante todos estos meses, ver la solidez, la entrega, el compromiso y por eso tiene todo mi respaldo la próxima presidente, la primera mujer en 200 años de la República Federal. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo participaron los medios en México para elevar a las nubes al presidente Peña Nieto? ¿Te acuerdan? Todos los medios. Acuérdense que Ciro sacaba una encuesta diaria 100 días antes de la elección mintiendo en donde aparecía Peña con 30% de ventaja. ¿Cómo para decir ya, primo hermano Andrés Manuel, ya, o seguidores de ya sabes quién, váyanse mejor a sus casas, no tengan las plazas, porque nos querían quitar hasta el derecho a la esperanza. Hubo una especie de linchamiento político en mi contra que penetró a muchos sectores de la población, pero ahora ya no funciona eso, pero no quiere decir que ya cambiaron, no. Y el resultado no les favorece. Y eso lo tenemos que celebrar, porque ha habido un despertar ciudadano, un cambio de mentalidad en el pueblo de México. Y eso es lo más difícil de lograr, el cambio de mentalidad. Pero también es lo más importante. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Por eso hablamos de la revolución de las conciencias. México es hoy uno de los países, quizá el país más politizado del mundo. Con el pueblo más consciente y politizado del mundo. No hay prácticamente analfabetismo político. Hay que seguir informando, 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 y no estar pensando, como piensan los conservadores, que el pueblo es susceptible de manipulación. Que el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Dejarle a la gente que decida. Y por eso todos estos cuestionamientos. Además, es natural y qué bueno que se dé el debate. Y todo de manera pacífica. Pero aquí no hace mella lo mediático. En otros países, lamentablemente, la derecha ha avanzado mucho con el control mediático. Hace falta una transformación también en todo lo relacionado con la comunicación. En el mundo estamos muy atrasados en este campo. Como en otros. Desde luego hay una monstruosa desigualdad en el mundo. Hay muchísima hipocresía en el manejo de la política mundial. Pero también muchísimo control de los medios. Al servicio de las grandes corporaciones económicas y políticas. Pero aquí es otra cosa y todo marcha muy bien. Morena. La esperanza de México. Dale en Me Gusta. Suscríbete. Activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.